qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de recent village con su buen amigo peter que en esta ocasión les enseñará cómo se desbloquea el logro o trofeo de gol si tú todavía revisas tu lista y dices es que a mí no me parece este logro trofeo al parecer estoy 99% seguro que es uno de los secretos entonces pues bueno ya sabes que se puede sacar y se puede sacar al inicio de la historia por eso va a estar casi hasta arriba de la lista de reproducción porque es de los primeros logros o trofeos que podemos sacar entonces una vez que tú ya hayas explorado si estás jugando en new game plus y ya tienes coleccionables y ya nada más estás buscando sacarle el platino a tu juego los mil puntos y lo estás jugando en xbox pues entonces simplemente cuando inicias una nueva partida y haciendo en new game plus o en una partida completa nueva nueva vamos a ir a dejar a bebé justamente a su cuna y en su cuna tenemos esta pelotita que están viendo justamente ahí entonces esa pelotita la vamos a mandar al cuarto que está al lado de hecho el logro es extremadamente regalado solamente que muchos no lo hacemos la muchas ocasiones porque no sabemos que existe porque es secreto entonces una vez que ya hemos dejado a la bebé en su lugar ya podemos ir a la pelota que vamos a tener justamente aquí atrás la vez rose si no me falla la memoria y lo acabaron no sé cuántas veces creo que siete y no me fijó ya en el nombre entonces esta pelota nosotros nos movemos no estamos apretando ningún botón y nada simplemente no estamos moviendo y entonces el personaje está haciendo como que la lo está empujando acá se me atoró un poquito con este juguete que está acá pero hago todo lo posible para mandarlo apenas la pelota cruza el otro el umbral de esta puerta ya te registra el logro trofeo y ahorita ya te debe estar apareciendo como me parece a mí que ya lo tienes entonces espero haberte ayudado si fue así ya sabes que ese pequeño lec se agradece muchísimo puedes ver todo lo que hice aquí en la lista de producción que te estoy dejando mil gracias y hasta la próxima